Cuando desempaques tus regalos, niño de lujosa vecindad, piensa en tantos niños que no saben, para qué es la Navidad, piensa en el chaval Olimpiabotas, que su noche buena pasará, en una banqueta dura y fría, de la triode catedral. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! Esa metralleta de juguete, que te trajo este año Santa Claus, es el aguinaldo cariñoso, que te manda el Tío Sam. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pedro y Mincho, la Maruca Lencho y Pantaleón, vamos a cantar el villancico de nuestra liberación. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad. ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad. ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te deseo feliz libertad, pueblo mío. ¡Feliz libertad! Niño de Acahualinka y Miralagos. ¡Feliz libertad! Niño mutilado de Vietnam. ¡Feliz libertad! Niño hambriento de Haití, Chile y Paraguay. ¡Feliz libertad! Niño huérfano de Nagasaki. ¡Feliz libertad! Niño de Cambodia, Corea y Birmania. ¡Feliz libertad! ¡Feliz libertad! Negrito Murruco del Congo. ¡A todos los niños del tercer mundo! ¡Feliz libertad! 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 ¡Feliz